Hola chicos, hoy aprenderemos 5 datos importantes acerca de la movilidad inclusiva. Los peatones, ciclistas y conductores de vehículos motorizados deben tener en cuenta que en la vía también circulan personas con discapacidad que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Nunca bloquees las rampas peatonales, ya que restringes la accesibilidad a las veredas y puedes ocasionar accidentes. Jamás coloques objetos que interfieran en las veredas, porque podrías dificultar su camino y provocar un accidente. No olvides descender de la bicicleta para acceder a las rampas de los puentes peatonales, ya que brindan accesibilidad a las personas con discapacidad. Respeta siempre los estacionamientos reservados para personas con discapacidad. Los puedes identificar por la señal vertical de color azul o el pictograma pintado en el pavimento. Y esto fue tu programa Movilidad Segura. No olvides seguirnos por el canal de YouTube de la Municipalidad de Lima. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!